Música Buenas, mi nombre es Efraín Guzmán, soy alumno de segundo nivel avanzado en el curso de Fundarte, de fotografía, don don Pedro Veneres. Escogí Fundarte porque realmente quería manejar la cámara como no lo sabía hacer, era una cámara nueva, al final del curso del profesor, don Pedro, me transforma en solamente manejar la cámara, en tratar de ver en la sencillez el arte que existe en nuestro alrededor. Realmente ha sido transformacional poder determinar y poder buscar esas sencillez, esas cosas que son bonitas para darle una vista completamente diferente. Música